Amor en mi corazón, me cuidas con amor, eso nunca dudaré No se nota, no se nota ¡Vamos, mi hermano! ¡Y vamos con gozo! ¡Tres, dos, uno! Yo sigo girando, girando con gozo Yo sigo girando, girando con gozo Yo sigo girando, girando con gozo ¡Vamos danzando! ¡Vamos danzando! Siga danzando con libertad Siga danzando con libertad Siga danzando con libertad Siga, siga, siga ¡Tres, dos, uno! ¡Y todos saltando! ¡Sáltalo! ¡Dénzalo! ¡Sáltalo! ¡Bríntalo! ¡Sáltalo! ¡Dénzalo! ¡Con libertad! ¡Con libertad! ¡Con libertad! Yo me gozo con mi Cristo Yo me gozo con mi Cristo Yo me gozo con mi Cristo Porque Cristo nos hizo libres ¡Bamá, te siguen a mi mano! Remoliñando, dando vueltas En tu presencia me gozaré ¿Cómo dice? Remoliñando, dando vueltas En tu presencia me gozaré ¡Una vez más! Remoliñando, dando vueltas En tu presencia me gozaré Y vamos todos Muévete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Muévete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Muévete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Muévete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Levanta la mano para Cristo Levanta la mano para Cristo Levante la mano para Cristo Levante la mano para Cristo Saltando, danzando, saltando, danzando Saltando, danzando, saltando, danzando Arriba, arriba, arriba Vamos todos libres Pasino para aquí, para aquí Pasino para allá, para allá Pasino para aquí, para aquí Pasino para allá, para allá Gózate, 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 gózate Como danza Isé, vamos Isé Gózate, una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Vuelta, hace vuelta Tres, dos, uno Y todos saltando Saltando, danzando, saltando Saltando, danzando, saltando Saltando, danzando Con Nazareo de Dios Con libertad Con libertad, alaba alemán Con libertad, adorale más Con libertad, adorale más Sí, señor Remoliniando, dando vueltas En tu presencia me gozaré ¿Cómo dice? Remoliniando, dando vueltas En tu presencia me gozaré Una vez más Remoliniando, dando vueltas En tu presencia me gozaré Remoliniando, dando vueltas En tu presencia me gozaré ¿Cómo se goza la familia? Muevete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Muevete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Muevete de un lado para el otro Haz un movimiento ¡Vamos, Katy! Muevete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural ¡Y a su nombre! Gracias también a la Cierva Rosa Toda la familia Soriano ¡Gloria a Dios! ¡Pasen adelante por favor! Cierva, pasen adelante ¿Y cómo se goza? ¡Pase, pase Karina! ¡Cati Pérez! ¡Amén, vamos! ¡Pasen adelante por favor! ¡Vamos a gozarnos juntos! ¡El amor de mi vida! ¡Amén! ¡Porque dicen los hermanos juntos en armonía! ¡Amén! ¡Vamos a decirle a todos! ¡Yo tengo gozo! ¡Por que Cristo me libertó! ¡Yo tengo gozo! ¡Por que Cristo me libertó! ¡Y por ese gozo! ¡Yo no me detengo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya salieron los gallos! ¡Las gallinas! ¡Vamos bien, hermanos! ¡Y el once! ¡Siga lanzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Impacto de fuerza! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Siga danzando! ¡Muévete de un lado para el otro! ¡Muévete de un lado para el otro! ¡Muévete de un lado para el otro! ¡Y cómo se goza Luz Impacto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a la tecita! ¡Perfecto amor! ¡En honor al rey! ¡Impacto de juego! ¡Tres, dos, uno! ¡Y todos saltando! ¡Sáltalo, danzalo! ¡Sáltalo, danzalo! ¡Sáltalo, danzalo! ¡Saltando, danzando, saltando, danza! ¡Saltando, danzando, saltando, danzando! Muevete de un lado para el otro Haz un movimiento sobrenatural Vamos con gozo saltando Saltando, saltando con libertad Vamos con gozo saltando Saltando, saltando con libertad ¡Sacúdete, sacúdete, sacúdete!